Vale, ya está grabando Como se los botones que son Si tiene una luz Bueno, aquella bajada ahí, aquella piedra Ya, ya, ya Ya, ya lo puse Va a quedar rollo cuando te meten camino así Bueno, pues allí, donde hemos pasado aquello ya de allí La bajada aquella Buah, que todo ojo, eh Usted tiene barro, eh Voy a pasar por el medio, a ver qué pasa Hay que abrirse, eh Entra cerrado, jodido, ahí Pues a mi me gusta más abrirme Y es lo que hablábamos antes, el tema del embrague Yo el tema del embrague lo aguanto muy bien Y voy en segunda Pues no más que nada, ahora voy en primera Pero no lo doy en segunda ahí, entonces Sí, pero ahí en esa ahí va en primera Vaya Como estamos conociendo el camino tampoco voy a salir Vaya, aquí lo que hay mucho paro suelto Y ya Y ya Tecno, ¿eh? Tres 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 Tres